Un sistema inmune fuerte es la primera línea de defensa contra los virus que pueden causar complicaciones potencialmente mortales. La grosella espinosa india, o grosellero indio, llamada comúnmente amla, es un árbol de la India con excepcionales propiedades antioxidantes y múltiples beneficios para la salud. Amla es, posiblemente, la planta más importante de la medicina ayurvédica y ha sido utilizada como rejuvenecedora a nivel físico y mental, que además potencia el sistema inmune. Estudios han demostrado que amla tiene 25 veces más vitamina C que las naranjas, útil para aliviar el resfriado. Amla es útil para aliviar los síntomas de la tos y congestión en el pecho. Posee antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, optimizando el funcionamiento celular. Amla ayudará a tu organismo a impedir el crecimiento y desarrollo de células malignas. Amla, gran protector ayurvédico para tu cuerpo.